Educación ha decidido retrasar el inicio del curso en La Rioja al 15 de septiembre. Será para todos los niveles el objetivo, dar tiempo a los claustros para organizar el curso desde el punto de vista sanitario, pedagógico y tecnológico. Hemos tomado la decisión de posponer el comienzo de curso escolar al martes 15 de septiembre en todos los centros y enseñanzas de La Rioja, así como posponer el final de curso al día 30 de junio. Y Educación también ha presentado las medidas para afrontar el nuevo curso y hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Las clases serán presenciales hasta segundo de la ESO y a partir de 14 años podrían impartirse online o en diferentes turnos. Además, se refuerza la plantilla de profesores con entre 220 y 300 docentes más. Eso sí, este refuerzo sería sólo para la escuela pública. Exigimos que el reparto de los recursos se realice de forma igualitaria y llegue a todos los alumnos que forman parte del sistema educativo riojano sin excepción. Y la encuesta de población activa del segundo trimestre deja en nuestra región mejores datos que en la media nacional. El paro bajó en La Rioja en 2.300 personas, lo que deja la tasa de desempleo en el 10,11%. El dato más preocupante es el descenso de la población activa, casi un 4% menos. A nivel nacional, el paro subió en 55.000 personas y se destruyeron más de un millón de puestos de trabajo. Unos datos marcados por la crisis de la COVID-19 y el estado de Análoga. Y el Gobierno regional ha presentado las medidas urgentes para la recuperación económica y social de La Rioja. Son cuatro de las 53 pactadas con los agentes sociales por su carácter urgente. Incluye ayudas a la conciliación a los trabajadores en ERTE y al incentivo de la contratación. Buenas tardes y además vamos a hablar con la Fundación Caritas XaviCar, que tiene un programa para ayudar a la gente a buscar empleo en tiempos de COVID. Comenzamos. Programa patrocinado por Grupo Osga. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Conexión Rioja en este martes 28 de julio. Un día en el que hemos conocido que los viajeros procedentes de La Rioja deberán comunicar su llegada a Galicia desde este martes, al igual que los procedentes de 136 países, incluido Portugal, y las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco. De este modo, los viajeros que hayan estado en alguno de estos sitios al menos 14 días antes de su llegada a Galicia, tendrán que informar a la Consejería de Sanidad. Tendrán 24 horas para comunicar sus datos personales, un teléfono de contacto y el motivo de su viaje. Estos datos serán borrados a los 28 días de su llegada a la comunidad autónoma. Y hablamos ahora de educación porque la Consejería ha decidido retrasar el inicio del curso en La Rioja al 15 de septiembre. Será para todos los niveles. El objetivo es dar tiempo al claustro para organizar el curso desde el punto de vista sanitario, pedagógico y tecnológico. El inicio del curso escolar 2020-2021 es una incógnita para la comunidad educativa por la COVID-19, pero la única certeza que ha avanzado el consejero es que el comienzo se pospone una semana, algo que rechaza UGT. El trabajo que espera a los equipos directivos y a los claustros de los centros es de tal cantidad y trascendencia, por su impacto en la seguridad sanitaria de todas las personas presentes en el centro, hemos tomado la decisión de posponer el comienzo de curso escolar al martes 15 de septiembre en todos los centros y enseñanzas de La Rioja, así como posponer el final de curso al día 30 de junio. Para afrontar este nuevo curso, el Gobierno va a invertir 13,2 millones de euros para reforzar la plantilla, de los cuales unos 10 millones se destinarán a la contratación de un cupo extraordinario de docentes que irá entre los 220 y los 300 para la educación pública. No está prevista la contratación de personal para el sistema concertado. Exigimos que el reparto de los recursos se realice de forma igualitaria y llegue a todos los alumnos que forman parte del sistema educativo riojano sin excepción. Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los seis años y se pondrá en marcha un plan de trazabilidad de los alumnos que comenzará en el transporte escolar. Además, también se tomará la temperatura en la entrada del colegio. Y Educación ha presentado ese plan de contingencia con medidas para afrontar el curso y hacer frente a la pandemia de la COVID-19, entre ellas en medidas sanitarias y de organización. El plan de contingencia general tiene como objetivo hacer frente a la pandemia por la COVID-19 pensando en primer lugar en la seguridad sanitaria y en segundo, en recuperar el impacto educativo del confinamiento en el último trimestre del pasado curso escolar. La primera fase, ahora, 31 de julio, con la consolidación normativa que supone la publicación de la resolución para el plan de contingencia general que tendrá lugar mañana en el boletín oficial de La Rioja, queda una segunda fase a partir del 1 de septiembre con la incorporación de los nuevos docentes a los claustros, la consolidación de su estructura pedagógica y académica para trabajar los dos componentes adicionales, un plan pedagógico y un plan tecnológico. Este plan de contingencia prevé tres escenarios, el de máxima presencialidad, uno intermedio con presencialidad reducida complementada con educación online y otro de confinamiento domiciliario en el que se implementará la educación a distancia. El más plausible para el consejero es el 1, es decir, el de la nueva normalidad. Por una parte, el criterio principal ha sido el de garantizar la presencialidad al 100% del tiempo lectivo a los menores de 14 años. A partir del tercero de ESO o segundo de formación profesional básica o en niveles similares en otras enseñanzas, los centros disponen de otras medidas que pueden reducir parcialmente, de forma minoritaria, la presencialidad del alumno en el centro. Fundamentalmente son dos medidas. Una, el establecimiento de turnos de tarde y el segundo recurso o estrategia fundamental es la educación a distancia. Los sindicatos UGT y ESTAR ya han mostrado su disconformidad con este plan de contingencia. Y las prescripciones para el próximo curso en la Universidad de La Rioja doblan casi la del año pasado. En total se han recibido 3.718 solicitudes. La carrera más demandada ha sido enfermería con más de 1.500 preinscripciones, seguidas de educación primaria con 406 y matemáticas con 252. En cuanto al origen de los alumnos, los que no son riojanos provienen principalmente del País Vasco y Navarra. El 30 de julio se conocerá la lista definitiva de admitidos y el plazo de matriculación comenzará el 4 de agosto. El coordinador general del Partido Popular en La Rioja, Diego Bengoa, ha subrayado que su formación política dice no a la expropiación de los ahorros de los ayuntamientos por parte del gobierno de Pedro Sánchez y apuesta así a una movilización de esos ahorros para ayudar a quienes más lo necesitan en cada municipio, flexibilizando la regla de gasto para que puedan disponer del 100% de sus remanentes de tesorería para combatir los efectos de la COVID-19. Los populares presentarán mociones en los ayuntamientos riojanos en defensa de la autonomía financiera municipal. Además, Diego Bengoa emplaza también a Concha Andréuva que reivindique este viernes en la conferencia de presidentes más fondos para La Rioja y para los ayuntamientos de la región. Pero esta medida es una medida que consideramos trampa e insuficiente. Es una medida trampa porque no supone una financiación adicional para los ayuntamientos riojanos, sino que las entidades locales hacen uso de sus ahorros. Es insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no solo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales han puesto en marcha y deberán seguir poniendo en marcha en los próximos meses para garantizar la salud y el bienestar de sus vecinos. La Unión Europea ha aprobado dos proyectos presentados por el Ayuntamiento de Logroño. Por un lado, Logroño es una de las candidaturas seleccionadas por la Comisión Europea en el Intelligence City Challenge, en el que convergerán 124 ciudades europeas que pretenden transformarse en urmes más sostenibles, habitables y socialmente responsables, usando tecnologías avanzadas. Además, el proyecto Erasmus Plus 2020 ha concedido 41 movilidades al consistorio Logroñés para alumnos de formación profesional de grado medio. Además, el Ayuntamiento también ha presentado cuatro proyectos medioambientales al programa Life 2020 de la Unión Europea. Y hacemos una pausa para la publicidad, pero a la vuelta les hablamos de economía con los datos de la EPA y esas medidas urgentes para la reconstrucción económica y social de nuestra comunidad que ha presentado hoy el Gobierno. Hasta ahora. Programa patrocinado por Grupo Osga Programa patrocinado por Grupo Osga Les hablamos ahora de la encuesta de población activa del segundo trimestre que deja en nuestra región mejores datos que la media nacional. Unos datos marcados por la crisis de la COVID-19 y el estado de alarma. A nivel nacional, el paro subió en 55.000 personas mientras que en La Rioja bajó en 2.300 dejando una tasa de desempleo del 10,11%. Y contando que son tres meses en los que la economía y la actividad se ha visto muy afectada por la pandemia consideramos que es un 13,4% inferior al trimestre anterior por lo que el dato es positivo. La efectividad de las medidas acordadas en los expedientes de regulación de empleo siguen siendo efectivas para recuperar la actividad y ahora es necesario políticas de impulso de la economía y de la actividad y políticas activas de empleo para recuperar el empleo que hemos perdido durante estos primeros meses del año. Para la Unión General de Trabajadores resulta imprescindible la derogación de la reforma laboral así como aplicar medidas económicas y laborales que protejan a las personas que han perdido el empleo que siguen sin poder acceder a uno o que se han visto afectadas por una reducción de ingresos. En este sentido, la extensión de medidas de ajuste temporal ERTE son fundamentales para salvaguardar la existencia de las empresas, de los empleos y del tejido productivo. El Gobierno de La Rioja ha anunciado la puesta en marcha de medidas urgentes dentro del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social. En dicho pacto, el Ejecutivo y los agentes sociales acordaron hasta 53 líneas de actuación de las que cuatro de ellas debían implantarse antes del 31 de julio. Eran 53 líneas de actuación. Sin embargo, por la urgencia necesaria se destacaban cuatro líneas de actuación que acordamos entre todos desarrollar e implementar antes del 31 de julio. Hoy es 28 de julio. Y apenas en un mes, y gracias, insisto, al enorme trabajo desarrollado por los aquí presentes, podemos presentar las medidas concretas derivadas de esas cuatro líneas de actuación urgentes. Una de las medidas contempla ayudas económicas para trabajadores afectados por un ERTE provocado por el COVID-19. Se destinará un millón de euros e incluye ayudas directas de 100 euros mensuales durante los meses de julio, agosto y septiembre para aquellos que no alcancen el salario mínimo interprofesional. Estimamos que es entre unos 3.000 y 4.000 trabajadores. Hacen referencia a aquellas personas, como ya se ha comentado, que no llegan o están en el salario mínimo interprofesional, que durante los meses de julio, agosto y septiembre puedan estar de forma parcial o total afectados por un ERTE. En el ámbito de la conciliación, el Gobierno pondrá en marcha dos líneas dotadas en total con 300.000 euros. Por un lado, se trata de ayudas a la contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar. Y por otro, se pondrán en marcha ayudas a la reducción de jornada laboral para el cuidado de hijos o personas dependientes. Las ayudas a la contratación es cuando tienes a una persona dependiente o un menor al cargo, para que se pueda trabajar a la vez que puedes tener a una persona que te ayuda. Sería 2.000 euros para la contratación temporal, que tiene que tener una duración mínima de cuatro meses, esta contratación, y 4.000 para contrato indefinido. Como he comentado antes, con 500 euros más para familias monoparentales o con familias numerosas. Desde la FED valoran la rapidez con la que se han puesto en marcha y destacan la necesidad de apoyar a trabajadores y empresas en estos meses de incertidumbre. Bueno, pues se han tomado en un tiempo récord, y en un tiempo récord, como es la situación de urgencia en la cual tenemos, la protección de los trabajadores y la protección de las empresas es fundamental en nuestra región y en nuestro país. Si no protegemos a los trabajadores, bueno, no tendremos un bienestar que es el que teníamos antes y que desde luego siempre queremos que sea mejor que el de ayer. Por su parte, los sindicatos han coincidido en la importancia del diálogo social y adelantan que las medidas podrían tener que ampliarse más tiempo en función de la evolución económica. El acuerdo de reconstrucción social y económica para La Rioja que firmamos los agentes sociales con el Gobierno hace apenas un mes ha dado sus primeros frutos. Hemos concretado aquellas medidas que estaban recogidas en el anexo 2, que eran para nosotros las más urgentes de poner en marcha. Sin duda, estas medidas quizás tengan que tener continuidad en el futuro. Ya lo adelanto, la evolución de la pandemia en nuestro país y en nuestra región. Pues quizás se traduzca en que sigamos necesitando impulso de estas medidas por parte del Gobierno. Y seguimos hablando de empleo, en este caso de un nuevo proyecto de la Fundación Caritas Chavicar. Está con nosotros Inmaculada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ilusiónate por el empleo es el proyecto que proponéis para recuperar un poco la ilusión de estas personas que están buscando empleo y que la situación económica está complicada. Sí, la verdad que la situación en general, buscar empleo siempre es complejo. Pero la verdad que en estos momentos está más complicado, la verdad. Y sí que estuvimos dando vueltas al que teníamos que poner eso, pues inyectar un poco de ilusión, de esperanza, a todas estas personas que confían en nuestra entidad. Y bueno, pensando nombres, pues bueno, se nos ocurrió un nombre un poco más simpático, más cercano, que fuera eso, pues ilusiónate por el empleo. ¿A qué personas o a qué perfil de personas está dirigido este proyecto? En general está dirigido al perfil de nuestra entidad, a todas estas personas que tienen dificultades para encontrar un trabajo. Pero que sí que es verdad que a veces tienen formación, tienen experiencia, pero hay veces que se desilusionan y pierden las ganas por buscar un trabajo, puerta tras puerta cerrada, y entonces va un poquito a estas personas. ¿En qué consiste un poco? ¿Qué actividad vais a desarrollar durante este programa, que creo que va a durar bastantes meses? Sí, lo hemos comenzado ahora en julio y lo terminaremos a finales de noviembre. Sí que el método de trabajo al final sí que lógicamente responde a nuestro método de trabajo de intervención, pues la acogida, informar, orientar, todo el seguimiento y el acompañamiento social. Pero lo que es el servicio clave es la formación que vamos a hacer en diferentes sesiones, en cuatro, en concreto, pues bueno, para trabajar toda esa parte, la resiliencia, la ilusión, el conocimiento personal. Cuando hablas con entidades sociales como vosotros, Inmaculada, todos nos transmiten lo mismo. La pandemia ha derivado a una crisis económica, estamos atendiendo a muchísima más gente, casi en estos primeros seis meses que en todo el 2019. ¿Votos también lo habéis notado? Sí, sí, la verdad es que en estos primeros seis meses, pues yo creo que rondamos las 1.600 personas atendidas entre altas nuevas, como decimos nosotros, y personas que precisan todavía seguimiento, pero atendidas del año anterior. Y sí, estamos hablando de casi 400 más que en el mismo periodo del año anterior. Supongo que mucha gente que está con vosotros, igual son parados de larga duración, que ven complicado reincorporarse al mundo laboral. ¿De qué manera se les puede motivar para que no pierdan esa ilusión en este proyecto que hacéis vosotros, por ejemplo? Pues que confíen en nuestra entidad, que llevamos más de 30 años trabajando con experiencia, asentados en el territorio y que además apostamos por proyectos nuevos que responden, pues bueno, a estas nuevas necesidades que pueden surgir. Que nos llamen por teléfono, que se acerquen a la agencia de colocación y pueden llamarnos al 941 50 28 47 o acercarse en la calle Manantiales número 7 en la oficina. Pues ya lo saben, confíen en Fundación Cayetar Chavica, les van a echar una mano para encontrar trabajo, también para adaptarse, para reciclarse, que también es importante. A veces nos hemos tenido que adaptar todos a los nuevos tiempos, a esta nueva normalidad inmaculada. Muchas gracias, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros despedimos ya el programa de esta tarde, volveremos mañana a las 4 en Conexión Rioja. Pasen buena tarde, adiós. Programa patrocinado por Grupo Osga.